Como ya todo el mundo sabe, los 200 años de la asamblea del año 13, un 31 de enero precisamente de 1813, se reunían por pedido del segundo triunvirato todos los congresales o los asambleístas tratando de darle a este incipiente país un marco, una carta orgánica. Pasaría mucho tiempo, 40 años, hasta 1853 no encontraríamos este marco que todos esperaban trajera paz a este pequeño país que estaban haciendo. Tampoco luego de la constitución vino la paz, seguimos desangrándonos en luchas intestinas. Pero de eso se trata este festejo, vamos a repasarlo. El punto de 200 años del inicio de las sesiones de la Asamblea General Constituyente, se llamaba del año 13 porque así se contaban los años en ese entonces, esa asamblea que fue el primer intento serio de organización política inspirado fundamentalmente por la acción de la alogia Lautaro, que ya había provocado en octubre del 12 una suerte de golpe de Estado que acabó con el primer triunvirato y provocó el segundo triunvirato, ahí donde está la gestión de Carlos de Albiar, José de San Martín, José Matías Seapiola, luego se va a incorporar Bernardo Higgins. Esto fue generando el ambiente propicio para una reunión donde ya se ve con claridad la intención de alguna manera independentista, se veía la restauración de la monarquía española como un riesgo importante, luego de la caída de Napoleón, luego de, digamos, se veía que Napoleón y su proyecto se agotaba, entonces se decidió hacer esto. Si bien la asamblea que fue presidida por Carlos de Albiar, un prócer bastante polémico, pero olvidado en demasía y que en realidad merece ser considerado uno de los fundadores de la patria, esa reunión comenzó con la aspiración de declarar la independencia, que es lo único que no va a lograr, pero le va a dar un estatuto jurídico al Estado, pasando de la figura del triunvirato al director supremo, le va a dar símbolos nacionales. La gran importancia simbólica de la asamblea del año 13 es que la Argentina, gracias a la decisión de ordenar la confección de un himno patriótico, primero lo hace Cayetano Rodríguez, pero se termina aceptando el de Vicente López y Planes, luego el escudo nacional, que es prácticamente una copia de los asambleístas de Francia del 1790, y la bandera nacional que se acepta, aunque en realidad es el Congreso de Tucumán el que la pone como símbolo, pero sí la escarapela que esta asamblea del año 13 pone como símbolo nacional, la cuestión es que eso marcaba la idea de ir fundando de alguna manera simbólicamente esas provincias unidas del Río de la Plata, se emite la primer moneda, es decir, comienza a funcionar un Estado sin depender de lo que traíamos de la tradición española. Muy bien, y por estos 200 años de la asamblea del año 13, hoy se van a realizar diferentes shows, diferentes actividades en la Plaza de Mayo, van a ser a partir de las 4 de la tarde, y están organizados por la Presidencia de la Nación, bajo el lema, un paso más hacia la igualdad y la libertad. Diferentes actividades, Atención, a partir de las 4 y media va a haber una pantalla gigante en la cual se pasará para los más chiquitos clips musicales y micros de la serie Zamba en Bolívar y Avenida de Mayo. Luego van a llegar diferentes shows musicales que van a tener como protagonistas a los músicos. Víctor Heredia, Rubén Rada y Miss Bolivia, a la Murga Uruguaya, a Garrote Catalina y a la banda Non Palidece, alguna de tantas de las que va a haber, de la mesa de debate que se va a desarrollar a partir de las 6 de la tarde en Plaza de Mayo sobre la influencia de la Asamblea del año 13. En la actualidad van a participar el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, y los historiadores Araceli Bellota y Hernán Brienza. Importante, interesante y divertido para que todos también nos juntemos en este día feriado. Una buena posibilidad, una buena oportunidad. Hoy a la tarde a partir de las 4 en Plaza de Mayo. Muy bien.